Le encontraron una fortuna a Loret de Mola. Hemos visto cómo, de manera consecutiva, en los últimos días están desatados, presentando documentos, videos, audios, donde se escucha, según Loret, a los amigos del hijo del presidente. Según Loret. Loret sabe todo, pues. Bueno, el presidente lo dijo el día de ayer. Ya se sabe por qué hace esto, Loret. Se tiene claro por qué ataca así Loret. Porque a Loret, lo que realmente le molestó, incluso el día de ayer estuvo Loret, o mandó reporteros, mejor dicho, porque él no va. Él se dice el reportero de guerra, ¿no? Porque antes iba allá. Y que los mismos reporteros de guerra, los de verdad, lo desmienten y dicen, no, ese era un niño bonito que venía, paraban, le tomaban la foto, y que incluso hay una foto donde tiene Loret al lado de un tanque, esa, que es, dice, eso fue un falso, dice, eso fue un montaje. Le pagaron a los del tanque para que hicieran como que estaban ahí, para decir Loret, estoy aquí, desde el lugar de los hechos, fue aquí, pero todo era un show, como todo, como todo lo que ha pasado Televisa en toda la historia. Bueno, el presidente dijo, la real molestia no es que vaya a ganar Claudia, no es que vayan hundidos en las encuestas. La verdadera molestia fue que les cepillaron el contrato que tenían para el tema de las medicinas, porque incluso, dice el presidente, las medicinas que se usaban estaban huachicoleadas. Las medicinas que vendían Loret y sus amigos eran de la más baja calidad. Bueno, el doctor Simi es la veinte veces mejor que ellos. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. Pues entonces, cuando empezamos a comprar las medicinas a laboratorios para comprar medicinas de calidad, no adulteradas, no adulteradas y a buen precio, para que con el mismo presupuesto alcanzara a entregar todos los medicamentos de manera gratuita a los mexicanos, empezó la rebelión. Bueno, ahora se arreció un poco también, porque imagínense, encontramos creo que un contrato con empresas que tienen que ver con Loret. O sea, no es que Loret se llevara todo el dinero, sino que financiaban a Loret. Entonces, un contrato en el Estado de México de mil 600 millones de pesos de medicamentos y una comisión o contrato de publicidad para Loret. Entonces, pues estamos enfrentando eso porque todos estaban metidos, la mayoría. Claro, hay una prensa honesta, no se puede generalizar y los más honestos en los medios son los periodistas y los camarógrafos, ustedes. Ahora sí es buena la toma, ¿verdad? Bueno, pero vamos con Elizabeth. Así lo daba a conocer el presidente, y es que miren, están saliendo contratos, están saliendo contratos finalmente, me voy a regalar un segundito, espérate, espérate, quítala, quítala, que les han dado a los chayoteros. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje? El de Etcétera, ay, ¿cómo se llama? Cuéntale, les digo. El que es la revista Etcétera, que se la vive sacando videos, que yo digo que es el que es menos peorcito, Luis Mendoza, el menos peorcito para hacer estos videos, pero aún así, y se jactan, ¿no? Diciendo, ay, los youtubers, chayoteros, se la vive pegándole a todo el mundo. A ver, ahorita lo pongo. Luis, es el de Etcétera. Ya lo conocemos, y lo han de haber topado por ahí, ya he puesto por aquí un video. Resulta que a este señor le dan contratos de parte de las administraciones panistas. Chéquenlo. En Querétaro le están dando un total de 752 mil pesos, y este otro de 150, a este señor, el de Etcétera. A ver, creo que acá está el otro documento. Ya está. La empresa se llama Estrictamente Digital. Es una adjudicación directa, es del año pasado, de marzo a abril, por un monto de poco más de medio millón de pesos, ¿no? Ahí está, 752 mil pesos, lo que le están dando a este Mauricio Curi, a Arriba Palacios, y bueno, también hay a los de Etcétera. Y ahí está. Los contratos, sacándole los contratos. Y no solo eso, hay más. Vamos a ver este. Este es precisamente al señor, al hermano de Luis Mendoza, el cual es un diputado, ¿quién está? Diputado por el Distrito 15 de Acción Nacional. Diga, no quiero ser clasista, pero si ustedes ven esta foto, mola. ¿A qué partido crees que pertenece? Ahí está el contrato, también, que se les da a estos personajes. Este es un documento, porque es el hermano de Luis Mendoza, quien está prófugo de justicia, quien firmó los documentos para el tema de City Towers. Es decir, están metidos en todos los negocios chuecos habidos y por haber. el presidente el día de hoy habló sobre cómo este personaje, también Tim Golden, el dueño de la publicación donde acusan al presidente del arco, pues dice que es de los de los verdaderos maestros de Lorenz de Mola. Vamos a verlo. Es toda una invención. ahora ya estoy descubriendo que estos fueron los maestros de Lorenz de Mola en el género del montaje. Les falta a ustedes llevar cursos, hay que irse a formar en el conocimiento de cómo hacer montajes para el pseudo periodismo porque no tiene que ver con la ética ni con el noble oficio del periodismo, pero sí deja mucho dinero o cuando menos se reciben premios. Entonces, no se angustien, nosotros vamos a estar pendientes. Lo importante es que nosotros somos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación, llevar a cabo cualquier acto de censura porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque tenemos ideales. Entonces, jamás haríamos eso. Quienes lo hicieron, pues vamos a estar nosotros pendientes. pues ahí el presidente, burlándose también de todos estos periodistas, premios Pulitzer, premios Pulitzer al periodismo que terminan siendo nada más y nada menos que creadores de montajes pero profesionales, esos son los que cobran más caro. El Pulitzer y los premios de Loretz son para que te puedas vender todavía más caro. Gracias.